¡Hola! ¿Qué tal pandilla? ¿Cómo están? Aquí FerchoZombie transmitiendo el clon número 20. Así es, estamos en el capítulo número 20 desde el mundo de innovators. Y en esta ocasión está conmigo BlazeGamer y Kalakadroid, que están por aquí, haciendo no sé qué. En fin, lo que vamos a hacer el día de hoy es ir al Nether. Así es compañeros, vamos a ir al Nether a conseguir los nuevos bloques. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en la versión 1.1.3. Sí, sí, esa versión. Así que nos cambiamos de cámara y vamos por los nuevos bloques. Ok, pandilla, pues como pueden ver ya cambié de compañeros. Ahora estoy con Crocs y con Taquito. Kalaka y Blaze ya se adelantaron al spawn. Vámonos, este, Crocs. Sí, sí. Crocs hizo unas posiciones de ignífugo que... A ver si me regalan aunque sea una, ¿no? Oh, rayos, se va a hacer de noche. Alguien me puso el letrero ahí. Cuando tú nos ayudas, se me pedían, ¿no? Ah, pues sí. Y Blaze, ¿no has quitado esta redstone? A ver a qué horas la quitas, compa. Vámonos rápido, este, Crocs, ¿vienes conmigo? Sí, ¿verdad? Perfecto. Alguien me quitó mi árbol. ¡No! ¡Mi árbol! ¡Mis árboles! ¡Pinches monos! ¡Regresenme mis árboles! ¡Ay! Aquí ya no corro rápido. Ya me había acostumbrado a estar corriendo rápido en la casa, gracias al faro. Pero bueno. ¡Quítate! ¡Vámonos, Crocs, corre! A ver si alcancemos a Kalaka y a Blaze. No sé dónde anden, la verdad. Estaba yo... Acá está Blaze, ¿no? ¿Quién es? Chat, quítense. Blaze, ¡vámonos! Ah, que van sus nuevas vías, ¿alguien dijo? ¿Quién dijo? ¿Juan, no? Ah, no. Taquito, creo que fue el que dijo. Bueno, pues yo no me fui en mis vías y sí pude haber ido porque traía el cochecito, pero... Es que me gusta hacer ejercicio también de vez en cuando. Voy a ponerme bien patón. Déjame comer un poquito, Crocs. Aquí está Pollo Cuadrado, que Neon le dio una segunda oportunidad. Es mi modo, ¿no? ¡Vámonos, muchachos, al Nether por los nuevos bloques! ¡Vamos todos al Nether a conseguir nuevos bloques! Todos los que están en el mundo de novatos, actualícense a la 1.1.3. Y para que puedan jugar, creo. Vaya, por Dios. ¿Y dónde conseguimos los pinches bloques? Dame una posición, ¿no? No quiero morir, que mata. Gracias, joven, gracias. Gracias, joven. Oh, que ya había grabado, pero no sé de qué habla Kalaka. Creo que se le borró su capítulo. ¿Dónde conseguimos los nuevos bloques, morro? No sé. Se oye... Se oye un pinche gas. Déjenle, invito a Isaias a que venga el Nether. Ah, le signé fuego, ¿eh? Dije, este güey. ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Quién me dio? Mi cama. Por favor, ¿qué me vas a hacer? Ahí está peleando arriba con los demás. Y yo voy a buscar... ¿Dónde están los bloques de magma? Ostras, pensé que... Mataron al pollo. Pobre pollo. A ver. ¡Uy! Cubitas de magma. Muere. Muere. Ok, a ver. Déjenme trepo por aquí. Pobre... ¿Quién murió? ¿Calaka o pollo? Pollo, ¿no? Pollo. Genial. ¿Para dónde vamos, Crux? No sé dónde podamos encontrar los bloques de magma, la verdad. ¿Alguien sabe de los que estén por ahí? Por favor, coméntenos. No sé dónde. ¿Mandé? A ver, mejor porque ya veíamos que estén por... ...de portar en la 1.1.2. No, eso no tiene que ver porque ya nos actualizamos. Supone que sí tienen que actualizar. A ver. Yo creo que sí los vamos a encontrar. Pero tenemos que buscar un poco, ¿no? Y quiero imaginarme yo que van a estar más cerca de la lava. ¡Uh! ¡Glauston! Ok, ahí dice que ahí viene. ¡Uh! Se acaba de venir Israel Gamer. Que creo que viene subiendo al cuarto. El Yopo, yo toma. ¡Yop! A ver. Creo que era esto. Creo que era esto. Y ya, ¿no? Pues lo único que yo agarré. Y las bolitas de magma, que solo le voy a dar una. No le digan. Solo eso. No sé quién agarró los demás. ¿Y cómo se fueron para allá? Ah, que estén ignífugos los morros, ¿eh? Están agarrando. No veo que agarren. ¡Isra! ¿Cómo estás, bro? ¡Bien! ¿Sabes dónde podemos encontrar los bloques de magma? No sé. Yo creo que se lo tienen que craftear. ¿Se craftean? No sé. ¡Ostras! Hay un poco de lag, ¿eh? La verdad, hay un poco de lag, compañeros. ¿Dónde está el portal? Pinche portal. Ya lo perdí, güey. Acá. Acá está Isaí. Déjenme, les digo. Aquí Isa. Aquí. Isa. Avienten, si dicen. No, ni madre. No. Ya se fue. Pinches ahí. Vente, cariño. Vamos por este lado. A ver si qué encontramos. Y vemos qué pecs, ¿no? Dice que ahorita viene. La verdad que solo quiero encontrar algunos bloquecitos de magma para hacer algunas cosillas en casa. Decoraciones, ¿no? Sí, sí, sí. Decoraciones. Decoraciones de esas que hacen. ¡Auch! 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 De esas coraciones quiero. Joder. ¿Dónde se encuentran? Yo me imagino que van a estar donde hay lava, ¿no? Porque, pues, no sé. Algo me dice que... Que se hacen con eso, ¿no? A ver, vamos a ver por acá abajo, ¿vale? ¿Traes la ignífuga? Sí. Tómatela. Nos la aventamos ahí, a ver qué hay. ¿Dónde están? Entrando al portal a mano derecha, nos fuimos. A ver. Órale, aquí te enseñan, me dejan ver. Ostras, ¿y de aquí a dónde nos vamos a ir si no hay isla? Yo no me voy a aventar. A ver. A ver, compañero. ¿Tú viendo por esta lava? Vente de si ahí. ¿Para dónde ir? Crocs. Sí, aquí. ¿Qué hacen en la lava? ¿Alguien se está muriendo? Pollo. Ah, pollo tiene el signífugo, bro. Joder, ¿en serio? ¿Pero qué carajos? ¿Dónde vamos a encontrar los bloques? Compañero, se me hace que voy a hacer un pequeño corte. Porque no quiero que estén aburriéndose aquí nada más de cómo caminamos. Oh, rayos, me cayó otra vez. ¿Qué pasó? Estoy aquí arriba. ¿No traes este inífuga? No. Ok, la tristeza. Ah, sí, este. Creo que está allá. ¿Dónde están los bloques nuevos, tú? ¿Para mí qué vamos a tener que ir lejos donde nadie haya explorado? ¿Me los tomo ahorita o ya ahorita? Pues ya cuando te avientes, ¿no? No puede ser. Se me acabó. Ah, no, me están pegando. Me están pegando. ¿Quién me pega? Ah, carajo. Déjame salgo, compa. Ahora sí, vente, vamos a pelear. Vente. Órale. ¿Quieres pelear? Órale. Es lo que quieres, morro. Va, déjese venir, morro. Déjese venir. Ah, que la chingamos. Me tiró el joto. Oh, déjame salgo, déjame salgo. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Ah, dame mi bolita, cabrón. No, pues, no hay pinches bloques, güey. Ahí están. Encontré unos, compas. Encontré unos bloques. Sí, tenemos bloques, tenemos bloques. Lamentablemente, no sé dónde conseguir los bloques de hueso, pero me imagino que esos sí se craftean, ¿no? Y los de verruga también. Ah, no manchen, pinches morros. Por eso, luego, no me gusta venir con nadie. Oh, más, arriba. Ok, voy a subir, porque estos morros ya se están aperrando aquí. La verdad. Uh, aquí hay más. Genial. Me los quedo para mí. Oh, con la inífuga no te hacen daño. Genial, compañeros. Hemos venido por estos bloques, ya los tenemos. Y ahora, ¿qué podemos hacer con ellos? Déjenme en los comentarios, ¿qué podemos hacer? Fue la ayuda. ¿Dónde estás? No te veo, morro. Aquí abajo. ¡No! A ver, ¿cómo salgo ahora? No sé. Ayúdame, Ira. Sí, yo también estoy aquí con... A ver, ya sé. ¿Qué dice, Caraca? No lo puedo oler, la verdad. Disculpame, Caraca. No he visto nada. Tengo que salir de aquí. Por aquí, mira. ¿Dónde estás? Hice una subida. Es que no sé cuánto me queda digno y fuego. Ah, me quedo en cuatro minutos. Vamos a agarrar tantito corazón también. Para mí me quedan de... Para la experiencia. ¿16 minutos? ¿Cómo que 16 minutos? No. 7 segundos. Ya no te vas a meter a la lava. Vale, pues vamos a agarrar otro poquito, compañeros. ¿Qué les parece? ¿Ontán? ¿Ontán, compas? Ya acá estoy picando mucho. Ah, de este lado también hay. ¿Hay qué? Pues bloques de magma. Ven, Ira. Ven, ayúdame a picar. Ahí voy, ahí voy. Yo también necesito. Ok, genial. Genial, compañeros. ¿Cuántos llevó? Uy, llevó 44 ya tan rápido. La verdad que estos bloques me van a servir mucho para hacer algunas trampillas. Digo, algunas decoraciones. Vamos a hacer algunas decoraciones. ¿Verdad, compañeros? Sí. Ya saben que cuando una cosa sale nueva, pues todo el mundo quiere tenerla. Y pues mírenos, aquí estamos todos. Uy, acá hay más. Oye, papi. ¿Cuántos tienes? Tengo ya un stack. Yo igual que acá te voy a tener una. Genial. Qué bien, ¿no? Y si hacemos una zona de... Que bien. Se me están viniendo unas ideas a la mente, la verdad. No sé si me van a quedar. Ay, no. No. ¿Escuchan eso? Sí. No sé dónde está. A mí no me ha disparado ni nada. Pero a lo mejor me regreso a donde están todos porque así me pueden defender. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, por favor, no. ¿Aíra le está pegando? No, le está dando mi magma. Ah. Ah, muero, 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 muero. Corre, 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 corre. No. Agarra sus cosas, Crocs. Sí, me morí en la lava. No manches. ¿Y qué otra ya es importante? Pues los cubos. ¿Cuáles cubos? De magma. ¿A estos? ¿A estos? ¿Cuántos tenías? Casi un stack. Este morro. Un stack y cachorro. A ver cuánto me queda dignífugo. Un minuto, perfecto. Bueno, compañeros, pues lamentablemente voy a dejar aquí el episodio. La verdad solo quería que vieran que veníamos por los cubos nuevos, por los bloques nuevos. Y avisar que ya estábamos en la versión 1.1.3. A ver, ¿cómo es? ¿1.1.3? Sí. Oye, Fertel, ¿de cuánto ya tengo? ¿Uno está? Ajá. Y 22. Pues yo estoy agarrando un buen, la verdad. Este, Isra, nos esperas ahí por el portal y ahorita te convido para que nos podamos regresar, ¿vale? Vale. Y compañeros, pues sin más que decir, al rato les subo otro video. Haciendo cositas con esto. O a ver qué hacemos. Pero, pues este video va a ser así nada más cortito. Nada más era para esto, la verdad. Así que espero que les haya gustado. Espero que sigan apoyando la serie con su like. Y nos vemos en un próximo video, pandilla. Chao, chao. Gracias, Blaze, por estar con nosotros. De nada, compa. Pues para cuando tú quieras, ya sabes. Tú nada más dinos. Croxy e Isra, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao.